¡Suscríbete al canal! ¡Alegres! ¡Siempre alegres! ¡Alegres de Pampamarca! Como yo quisiera volver, es a tu labio besar, tu carita acariciar, y la pena me estar matando, ay, ay, ay ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Un dolor en mi corazón, ya me mata la depresión, mis amigos no me comprenden, que me estoy muriendo de amor, ay, 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 por su amor, ay, 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 por su amor Pensando en ti, somos Fiesta Cajamartina ¡Y solo para ti! ¡Alegres! ¡Siempre alegres! Como yo quisiera volver, es a tu labio besar, tu carita acariciar, y la pena me estar matando, ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor Un dolor en mi corazón, ya me mata la depresión, mis amigos no me comprenden, que me estoy muriendo de amor, ay, 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 por su amor Ay, 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 por su amor Y me dice que ya no está, que se ha ido a más allá, donde no lo puede encontrar, aunque llame a su celular Y me dice que ya no está, que se ha ido a más allá, donde no lo puede encontrar, aunque llame a su celular Y me dice que ya no está, que se ha ido a más allá A menos no se me nota, a que llene a tu celular Y me dice que ya no está, que se ha ido a más allá Donde no lo puedo encontrar, a que llene a tu celular Los corazones del Perú, suspiran de emoción Al escuchar cada canción, de sus alegres de Tampamorca Música 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 Música